El castillo de Galeras, la mayor parte de la fortificación del castillo de Galeras está mirando hacia tierra porque ellos pensaban que si tomaban este castillo, pues aquí está más bajo y lo tenían a fuego y entonces pues en la fortificación de esa tienda, por otra forma, es el castillo de San Julián y es donde termina la moneda de Galaxia ¿En San Julián? En San Julián, en San Julián ahora mismo es de Telefónica Se lo vendieron por 30 millones, se presenta en la época de Arnal ¿30 millones? Sí, a su amigo No quiero nombrar, no quiero nombrar No, no, da igual porque ya lo sabemos 30 millones